Me gustaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bocas El Cordero de Dios Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bodas Del Cordero de Dios Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me alegraré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Que han llegado Las bocas Del Cordero de Dios Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bocas Del Cordero de Dios Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bocas Del Cordero de Dios Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa Se le ha conseguido Que se vista Del hino fino Hino limpio Y resplandeciente Para recibir al Rey Ne gozaré Ne gozaré Gracias por ver el video.